¡Aplausos! ¡Aplausos! Libre soy, al fin compasidad. Aquí libre soy, libre soy, al fin acá coquecidad. Y acá, cantando aquí, libre soy, libre soy, no puedo aumentarlo más. Aquí me quedo yo, libre soy, libre soy, aquí me quedo yo. Y acá, cantando aquí, libre soy, libre soy, no puedo soportarlo más. Aquí, acá cantando, libre soy, aquí, que canto yo, que canto yo. Libre soy, libre soy, libre soy. ¡Aplausos! ¡Aplausos!